Hola, buenas tardes mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Acá ya les traigo otra receta. Yo voy a preparar una pasta china, hoy para la cena y quiero compartirla con ustedes para que sepan que es fácil, que la podemos preparar en la casa y muy deliciosa. Aquí son los ingredientes, miren, yo la pasta la voy a hacer con camarones. Aquí los tengo ya bien lavaditos. Yo he comprado de los grandes, miren, de los tigres que le dicen, estos. Voy a echarle champiñones o hongos, muchos los conocen como hongos. Sal de ajo, sal de cebolla. Aquí tengo una salsa de ostiones que le llaman a esta. Y tengo la salsa de soya. Aquí tengo la pasta que voy a ocupar. Miren, tengo espagueti número 8. Tengo chiles, nosotros los conocemos como chiles, pero muchos los llaman pimientos. Rojo y anaranjado. Si usted quiere ponerle de verde, amarillo, bien pueda, los que usted le quiera poner. Una cebolla blanca y tres dientes de ajo. Así es que comenzamos. Vamos a poner primeramente la salsa de soya. No le vamos a agregar nada de sal porque esta salsa es bien salada. Así es que solamente con la salsa de soya vamos a cocinar. Todo es dependiendo de la cantidad que van a preparar. Así es la cantidad de salsa que vamos a ocupar. Aquí le voy a agregar ajo en polvo un poquito. Aproximadamente la mitad de la cucharadita. Y cebolla en polvo también. Aunque yo voy a ocupar. Aquí tengo ajos frescos, pero no importa porque entre más ajo le ponemos a esa comida, más rico no va a quedar. Y es muy saludable el ajo. Y aquí miren, vamos a poner los camarones. Yo tengo aproximadamente 18 camarones. Como les digo, todo depende de para cuantas personas ustedes van a cocinar. Así es la cantidad de salsa que van a agregar. Y miren, aquí los vamos a dejar un ratito a que agarren el sabor. Vamos a dejarlos marinando un ratito. Mientras vamos a preparar los vegetales. Aquí tengo el agua hirviendo para poner la pasta, miren. No le vamos a agregar nada. Solamente el agua y la pasta. Yo voy a poner la mitad, la mitad de la cajita. Pero como les digo, todo dependiendo de para cuantas personas usted está preparando, así va a preparar pasta. Así que la vamos a dejar cocinar. Conforme se vaya cocinando, yo la voy a ir consumiendo así, sumergiendo. Porque no la quiero cortar, la quiero así larga. Ahora voy a partir la cebolla. Miren, la voy a partir, va a ser... Así en cuadritos la voy a partir. Miren así, ¿ves? No la vamos a partir tan pequeña, ni tan grande, para que se nos vea bien bonita cuando la cocinemos. Y así de la misma manera voy a partir también los pimientos. Los champiñones los voy a partir así, miren, delgados. Así de esta manera. Los ajos, miren, los voy a partir. Primero los voy a hacer así con el cuchillo y después los voy a hacer finamente. Lo más finito que podamos. Si tenemos la pastita de ajo, mucho que mejor. Aquí tengo el sartén calentando. Voy a agregar un poco de aceite. Aquí vamos a poner al gusto. Recuerden que esta pasta, estas comidas chinas son bien grasosas, por eso es que las hallamos buenas. Pero allá nosotros cocinamos al gusto en la casa. Aquí tengo todos los vegetales juntos. Miren, aquí tengo el ajo encima, aquí tengo todo y lo vamos a poner a freír. Ahí me gustan mucho los vegetales, miren. Y lo vamos a dejar friendo hasta que se suavicen un poquito. Tengo un poquito los chiles y la cebolla esté un poquito suave. Miren, ahí lo vamos a dejar. Ya a ver qué rica nos va a quedar. Tengo la pasta, ya la saqué. La puse en un colador y la lavé con el agua fría para que no se nos pegue. Como no la vamos a hacer en el momento, miren. Lavémosla con agua bien fría hasta que quede la pasta que ya no esté caliente. Y ya la ponemos a escurrir para esperar el momento que la vamos a cocinar. Bueno, ahora los camarones los voy a poner en este colador para que se escurran y saquen todo el exceso que tiene de la salsa para que no nos vayan a quedar salados. Y miren, los ponemos aquí a que se escurran un poquito para luego ponerlos a freír. Ya los vegetales, miren, ya están listos. No los dejemos muy precocidos. Simplemente que estén un poquito blanditos, pero que aún estén crujientes. Así que los voy a retirar del sartén en este momento. Vamos a agregar otro poquito de aceite para los camarones. Aquí vamos a cocinar los camarones. Miren, aquí los tengo ya escurridos. Ya después que los dejé en la salsa de soya, los he dejado aproximadamente 15 minutos. Así que los vamos a freír y los vamos a retirar también del sartén. Ya están, miren, no los vamos a dejar cocinar mucho. Así que en este momento los voy a retirar. Miren, ahora voy a limpiar esta cacerola para poner ya la pasta. Ahora voy a agregar otro poquitito de aceite. Voy a poner bien poquito. Voy a ir poniendo la pasta, miren. La pasta no la dejemos muy cocida. Ahora voy a poner los camarones, miren. Y ahora lo voy a mezclar y le voy a agregar la salsa que le voy a poner. Ahora le voy a agregar la salsa esta de ostiones, miren. Voy a ponerle. Vamos a ponerle dos cucharadas y vamos a ponerle una de soy sauce y vamos a ver cómo está de sal. Voy a agregarle la salsa de soya porque la que le puse, la de ostiones, no está tan salada. Me quedó bien así. Y miren, la vamos a mezclar y ya la pasta ya prácticamente está lista para comer. Y miren, ya está lista. Así que hoy la voy a servir. Miren qué rica. Así que ya no tienen que ir a comprarla, miren. Qué rica la pueden preparar en la casa a su gusto, con menos grasa. Miren, qué deliciosa. Miren. Miren qué deliciosa. Así es que mis amigos, yo los invito a que preparen esta pasta. Queda muy deliciosa. Hecha en casita a nuestro gusto. Y ya solo nos falta el picantito porque saben que esta comida con el picante es que la llamamos más deliciosa todavía. Así es que por ahí tengo una bolsita de picante para que la saboreemos. Vamos a saborear esta deliciosa cena. Aquí está ya lista, miren mis amigos. Espero que les guste mi receta. Muy deliciosa esta pasta china. Rica, hecha en casita. Así es que mis bellos amigos, si les gustó, compártanlo con sus amigos. Regálenme un me gusta. Y a lo nuevo le doy la bienvenida. Y si no se ha suscrito, suscríbase. Es gratis. Y siempre active la campanita para que siempre que yo suba videos, a usted le aparezcan en notificaciones. Saludos para todos mis bellos amigos. Y nos vemos en el próximo video, si Dios me lo permite. Bye. Y yo me quedo aquí disfrutando mi deliciosa cena.